Jesús mío, con tu refugio, améreo y te reconoce Son astarte, liberarte, deslumbre, améreo y te reconoce Jesús mío, con tu refugio, améreo y te reconoce Son astarte, liberarte, deslumbre, 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 améreo y te reconoce Jesús mío, tu nobre, tu refugio, améreo y te reconoce Son astarte, liberarte, deslumbre, améreo y te reconoce Son astarte, liberarte, deslumbre, améreo y te reconoce Amén.